Bienvenidos a su canal favorito, el misterio misterioso, hoy presentamos Leonardo da Vinci, un verdadero genio de la humanidad que se consagró por múltiples obras entre las que destacan la última cena y sobre todo la Mona Lisa, un genio del renacimiento pero que tenía un lado totalmente desconocido, hoy conocerás que en su momento fue detenido por sus preferencias sexuales, quédate para que descubras este misterio, si este misterio misterioso, el genio que fue arrestado por sus preferencias sexuales, te invito a suscribirte a este canal, bienvenido hermano del misterio, como muchas otras personas, famosas o no, Leonardo da Vinci tuvo que sufrir los rigores de leyes que perseguían la homosexualidad en aquel momento de la historia. En esta ocasión, hemos querido aproximarnos a la detención de Da Vinci en 1476 por homosexual y al tribunal conocido como Oficial y Dinote, el llamado Oficial y Dinote o Oficiales de la Noche, fue un tribunal florentino al que se encomendó la misión de velar por la moralidad de los ciudadanos y especialmente reprimir la homosexualidad masculina. Al ser esta última una actividad ilegal, solía efectuarse por la noche y de ahí el nombre que recibió el tribunal. Actuó entre 1432 y 1502 y estaba compuesto por seis hombres casados y mayores de 42 años. A pesar de lo que pueda parecer, este tribunal fue más benevolente que otros anteriores que condenaban con la castración o la hoguera. Los jueces que formaban parte de los Oficial y Dinote solían imponer a los acusados de homosexualidad penas que habitualmente no pasaban de una multa o un tiempo en prisión. Para saber a quién tenían que acusar, se surtían de la información que sobre cualquier delito anónimos ciudadanos dejaban en urnas distribuidas por toda la ciudad y que se conocían como agujeros de la verdad o bocas de la verdad. A causa de estos escritos sin firma, muchos, muchos eran arrestados hasta que se comprobaba si era cierto o no lo que decían sobre ellos. Filippo Lippi fue acusado, por ejemplo, por este conducto de haber tenido un hijo con una monja y Nicolás Maquiavelo de haber sodomizado a una mujer que se dedicaba al oficio más antiguo del mundo. El 8 de abril de 1476, el nombre de Leonardo da Vinci apareció en uno de esos anónimos, acusándolo de sodomía junto con otras cuatro personas. En concreto, se le acusaba de haber tenido relaciones sexuales con el joven Jacopo Saltarelli, que en aquel momento tenía 17 años. Jacopo era hijo de una familia florentina de renombre y estaba empleado como aprendiz de orfebre. Posiblemente Leonardo da Vinci lo había conocido cuando hacía de modelo en el taller de Berrocio. La costumbre que seguían los oficiales y dinote era celebrar una audiencia pública para aclarar los hechos y en la que se debían aparecer los testigos del caso. A pesar de que da Vinci y su supuesto amante fueron absueltos en esa audiencia, gracias a sus palancas como se dice vulgarmente en México, el tribunal de los oficiales y dinote impuso una condición que era habitual en esos casos y daba un plazo de dos meses para que en el agujero de la verdad no apareciera ninguna nueva acusación. Finalizado ese tiempo sin novedad, quedarían completamente exonerados. Un día antes de que se cumplieran los dos meses, el 7 de junio de 1476 volvió a aparecer una nota de acusación nuevamente hacia da Vinci y otros compañeros. Afortunadamente, gracias a que otros de los implicados eran parientes de Simone Saltarelli que llegaría a ser obispo de Pisa, volvieron a actuar impidiendo que los testigos se presentasen archivándose la causa definitivamente. Algunos historiadores sostienen que en sus obras tras la acusación, Leonardo da Vinci quedó tan traumatizado que se convirtió al celibato. Otros autores, por el contrario, afirman que después de la detención de da Vinci, este tuvo dos relaciones largas con hombres jóvenes que fueron sus alumnos. La primera con Gian Giacomo Caprotti de Oreno, apodado Salai, que es el modelo que vemos en el San Juan Bautista, y la segunda con el conde Francesco Melzi, nacido en Milán. Melzi, durante los últimos años de la vida de da Vinci, actuó como secretario personal de este, y cuando murió el maestro, fue la albacea y también el heredero de sus escritos y dibujos. Gracias a las copias que Francesco Melzi hizo, de algunos de sus trabajos de da Vinci, hemos conocido obras de Leonardo, cuyos originales no han sobrevivido. Una faceta poco conocida del gran genio del renacimiento. Primero, sus preferencias sexuales. Segundo, que debido a esto y a la poca tolerancia de la época, estuvo a punto de pisar prisión. Mandamos un caduro saludo a Leónidas del Carpio Cervantes, Nayeli Torres, Superman Criollo, Nancy Núñez y David González por sus recientes comentarios en nuestro video anterior. Si te gustó este video, te invito a suscribirte a este canal. No olvides compartir este video con todos tus amigos y activar la campanita de notificación. Yo me despido, no sin antes recordarles que... ¡El misterio está a la vuelta de la esquina!